Domingo de Isaac Domingo de Isaac Domingo de Isaac Domingo de Isaac Infectation está mucho mejor. Es un personaje bastante curioso, tío. Pero se puede. ¿Se puede pasar el juego con 8 objetos? Se puede. O sea, confiad. Confiad que sí se puede. ¡Quita! Asqueroso. Buenas, queridos. Descuento de Steam y There's Options por 7 monedas, tío. ¿Sabes lo que significa esto, no? Porque todas mis bombas van a ir aquí. Qué poco. Aunque sea el There's Options, me gustaría llevármelo. Vale, vamos a esperar a ver si podemos conseguir ese descuento. Si conseguimos el descuento de Steam, tío. Puede ser una jodida pasada. Puede estar muy bien. Por favor, dame una moneda de 10. Uh. He visto algo blanco y dije, uh, no puede ser. El descuento de Steam sería increíble porque luego pasaría el... El There's Options costar como 3, ¿no? O algo así. Bueno, bomba. ¿Qué puedo abrir, tío? Vamos a abrir aquí, ¿verdad? Es una monedica. Tears up. Me gusta, papá. Ay, el tontito este, tío. Que no para de cargar. Es muy pesado. Eres súper rápido, además, ¿no? Te quedas quieto ya, por favor. Pijent boy. Dame pijent boy. Nunca... Ah, bueno, me va a dar cubo de carne. Me va a dar toda la cara. Joder, pero que al final me muero, ¿eh? Squeezy. Cubo de carne. Squeezy. Perfecto. Hombre, antes de pelear con este boss, tuve que haber hecho... Tuve que haber cogido There's Options. Para tener dos recompensas. Pero bueno, no ha estado mal el Squeezy. Bastante Tears up. Pues... Lamentándolo mucho, me toqué llevar esto. No me puedo llevar el descuento de Steam, tío. Qué rabia, ¿eh? No pasa nada. ¿Veis? Con control vas... Vas... Moviendo como si fuese grit. El Tainted Grit. Igual. ¿Vale? Como si fuese Tainted Grit. Pum, 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 pum. Para mover... O sea, para elegir cuál te quitas. ¡Mamma mía! Uf, no me gusta Mother. Me da una pereza ir hacia Mother. Que no os hacéis una idea, ¿eh? Arde, cabrón. No tengo llaves. ¿Podríamos... Pasar desde esta sala el tesoro? ¿Y buscar un planetario? Podríamos. ¿Qué decís? Necesito llaves, ¿eh? Podríamos pasar de esta sala y buscar un planetario, tío. Porque, total, como solo podemos tener ocho objetos... Acabaré cogiendo... ¡Uh! Los de sala de ángel. Si me salen. En plan, si me dan Holy Mantle, Sacred Heart, cosas de esas. Infestation me lo acabaré quitando, seguramente. Me gusta bastante, pero... Si hay que prescindir de algo. Podría estar aquí la sala secreta, ¿no? Aquí abajo. No, cuidado. Espérate, limpia primero. Uy, estos nunca los había visto, creo. A esos nunca los había visto. Os lo prometo, nunca. A ver qué hay aquí. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, gente? Esa especie de cena. Llena de comida. A ver. Se llama Binge Eater. Todo lo que puedas comer. Calidad 3. Provoca que todos los pedestales... ¿Cómo? ¡Ah! Vale, que todos los pedestales ocurren lo que está ocurriendo con Isaac. Que cambien y tengan una alternativa de comida, ¿no? Vale. Se aplica todo, incluyendo pactos y tiendas. Wow. Dice, cuando coges uno de los ítems que aumenta la vida... O sea, cuando prescindas de un objeto y coges su alternativa que es de comida... Ganas dos stats de aumento permanente. ¡Qué guapo, tío! Y un boost de daño temporal. Bueno. Si coges un snack, velocidad de proyectil. Si coges... Y uno de suerte. Si coges un breakfast, dos de velocidad y rango. El desert, daño y velocidad. Y la cena, lágrima y... ¡Wow! Hay de todo, ¿eh? Lo que pasa es que esto... Supongo que me va a limitar las recompensas, ¿no? Uy, ¿y el ojo azul ese que es? A ver si lo encuentro, perdón. Aquí está. Se llama Evil Charm. Dos de suerte hacia arriba. Ya no recibes daño de veneno, tóxico, gas y efectos de quemado. Y te vuelves inmune a fear y confusión, ¿eh? Hostia, pues no sé si coges la comida, ¿eh? No sé si cogerla. Porque, bueno, supongo que luego lo de la comida lo puedo sustituir y no pierdo la vida ni el stat ganado, ¿verdad? Eso puede estar OP. A ver cómo funciona esto. Igual hemos liado cogiendo esto, ¿eh? Porque empezará a darme... Alternativas. Entre el objeto y la comida. En lugar de dos objetos. ¡Ah, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Tres! ¡Tres alternativas! ¡Uh! ¡Tres alternativas! ¡Qué guapo! Vale, pues paso del planetario. Voy a coger esto. Que si no me gusta nada, cojo comida y me aumenta los stats. ¡Ja! ¡Bum! La espina esa. ¡Espineta! Vale, y aquí lo mismo, ¿eh? Esto es la comida y estos son dos objetos diferentes. Vale, ¿ese qué era? ¿Ese que me daba? Perdonad de nuevo, ¿vale? Que estoy minimizando todo el rato, pero es que no me sé los ítems todavía. ¿Cómo se llama ese ítem, chicos? De la comida. La lata esa, tío. Aquí está. Se llama super. ¿Vale? Y si cojo un super, ¿quiere ser super? Super me da 5 de tier delay. Y suerte. ¡Olé! A ver. Hostia, me ha dado... Un mundo de tier delay, suerte y el daño temporal, ¿vale? Que el daño temporal, como su nombre indica, es temporal. Así que corre, 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 corre. Aprovecharlo con el boss, rápido. De hecho, que enemigo que mates, aumenta de nuevo el daño, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿Qué me está dando? Ah, las lágrimas, tío. Estoy ciego, de verdad. ¡Uf! Hormonas, ¿no? ¿Me va a llevar? Triple recompensa, loco. Vale, debería entrar en pacto del demonio o voy a por ángeles. A ver, voy a por... Voy a por mother. Me hace falta una buena sinergia, tío. ¿Qué puedo conseguir en demonios que me gusten? Es que nada, tío. No me gustan, de verdad. Os lo juro, no me gustan nada los objetos del demonio, laco. O sea, han nerfeado Brimstone, han nerfeado Mow the Void, han nerfeado Serpent Kiss. Lo único que puede estar en el pacto que me interesa, sí. Algún que otro. El ojo del cultista, dinero es poder... Poca cosa, tío. Vale, cuidado al recoger objetos porque ya solo tengo dos huecos, ¿eh? O sea, la verdad es que diría que el... ¿Esto es el piso 1? Vale. Diría que el objeto este de la cena ha sido una muy buena recompensa. Porque yo creo que ahora al quitarme el objeto de comida, o sea, al quitarme esto, este... No pierdo ni la vida ganada ni los stats ganados. Creo, ¿eh? No me atrevería a asegurarlo, pero... Puede ser, ¿eh? Pues estoy grabando, ¿tengo audio? Correcto. Vale, dinerito. Necesito consumibles, ¿vale? Llaves y bombas, por favor. En cuanto a daño, estoy guay. Por ahora estoy bien. Me gustaría más daño, como siempre. Daño nunca sobra. Menos ahora con 4 de tier delay. Vale. Espejo. Aquí podemos hacer doble recompensa, ¿eh? Podemos hincharnos aquí, ¿eh? Eh, aquí hay una bombita. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tienda. No hay llaves. Vale, voy a sacar dinero de la máquina. Ok. Tengo un par de gomitas más para sacar más dinero si me hace falta, ¿eh? Y tengo que guardar doble bomba para ir a minas. Cuidado. Que muchas veces acabo olvidándome, tío. De que me hacen falta bombas para ir a minas. O que me faltan llaves para ir a downpour, ¿sabes? Y me quedo ahí con cara de gilipollas. Joder. Vale, perfecto. O sea, llavesita me viene muy bien. Muchas gracias. No me gusta este boss. Por esto. Porque dispara moscas de fuego que son un asco, tío. Pero está un poco roto este boss, ¿eh? Te lo juro. Joder. Adiós, Pacto. Está a punto de morir y me pega, tío. Uh, Sintol. Me va a llevar el Sintol, ¿eh? Ya tenemos segunda jeringuilla, papi. Yo supongo... Que las transformaciones tampoco las pierdes, ¿verdad? Si yo consigo una tercera jeringuilla ahora... Y me transformo... No la voy a perder. O sea, no pierdo Spoon. Luego empezaré a sustitu... No sé hablar. A sustituir la comida por otras comidas. Y a ver qué pasa, ¿sabes? Ay, qué asco de moscas, de verdad. Me arriesgo a abrir aquí. Aquí me puede dar una llave, ¿eh? Aparte de dinero y tal. Voy a arriesgarme, ¿eh? Mala suerte, chicos. Bueno, pues mira. Sala de... Sala de tesoro que evitamos. Al menos aquí me sale alguna llave. A cambio de un planetario para el siguiente piso, ¿verdad? Pues nada, no podemos entrar ahí. Ahí tampoco. Podemos buscar la sala secreta que puede estar... O aquí. O sea, o aquí. Parece que no. Uh, pero un momento. Vamos a romper todas las cacas. Igual sale una llave. Nada, tío. Ni el trinque chiquiera. Nada, una mierda. O puede estar del otro lado. Pero bueno, vamos a buscar ya... La llave, ¿vale? Que nos olvidamos. Nos reímos, tío. Que no me maten ahora, ¿eh? Todo puede pasar. Tengo Holy Mantle, pero a la mínima... Mira, la caca petrificada. Justo hablando de cacas. Coño. Dinerito está bien, porque había recompensas en la tienda, ¿no? Interesantes. Hay una mitra, pero que la mitra no me interesa mucho. Pero había un stopwatch. Bueno, el piso... No, el piso anterior. ¿Cuánta gente ha muerto en este piso, tío? Han transformado aquí en fantasmas. ¿Cuántas? Ahora son podridos. Bueno. Why not? No voy a romper eso. Cuidado aquí, ¿eh? Con las esquinas. Que hay pinchos. The sand me gusta. Y creo que debería pasar de este boss. Algo dentro de mí me dice que pase de este boss. Porque es bastante injusto. No voy muy fedeado. Y cualquier despiste me puede matar. Así que... Os lo prometo. Algo me dice que no debería ser ese boss. Uh, roquita marcada. ¿Está marcada en los dos lados? ¿O solo aquí? ¿O solo aquí? Esto no cambia, ¿no? No. Los objetos de misión no cambian. Vale. Me da pena dejar ahí el boss. De verdad. Me da pena bastante. Pero... Mejor hagamos las cosas con cautela. ¿Sabes? Tenemos ya... Estamos full build. Nos falta un ítem. No tengo por qué arriesgarme. Me falta una bomba. Hostia, me falta una bomba. ¿Había bomba en la tienda? De todas formas, estamos en downpour 2. O sea, tenemos chance todavía para... Para minas 2. Hostia, que no hay bomba aquí, tío. Vale, tenemos lunch y desert. Creo que eran, ¿no? A ver qué da cada uno. Lunch da tier delay rango. Y el desert da daño y velocidad. Voy a ver el desert. Ah, no. Rotten mid, perdón. Rotten mid, coño. No me acordaba de... Ay, coño, que sí que hay bombas. ¿Soy gilipollas yo o qué? Rotten mid daba daño, supongo, ¿no? Rotten mid da uno de daño y rango. Perfecto. Uno de daño plano. Qué barbaridad, ¿eh? Vale, pues tenemos ya todo, tío. Tenemos full build. Vamos a empezar a sustituir, ¿vale? Vibra negra. Uh, el hard candy. El candy hard, perdón. Candy hard. Me voy a llamar breakfast. Breakfast daba. Velocidad y rango. Biblia negra no la quiero. Candy hard. Sí que puede estar bien, ¿eh? Uh, he perdido el tier delay. He perdido lo otro. Ay, sí que lo pierdes. Qué pena, chaval. Pues sí que se pierde. Pues que me puedo quitar. Sí que se pierde, locos. Me podría quitar infestation, ¿eh? El candy hard también te da estadísticas cuando coges corazones. Nada, pero el candy hard creo que es lo que menos me interesa, yo creo. Sí que pierdes, ¿eh? Las estadísticas que te dan cuando los recoges. Hostia, pues qué putadote. Pues qué putadote. De hecho, he perdido el tier delay. No lo he recuperado. O sea, lo perdí al soltarlo y al cogerlo no me lo devolvieron. No me he fijado, la verdad. Ojo. ¿Qué tal? ¿Me hay musrún? Me. Wiggle Worm, esto... Nah. ¿Con qué puede ir bien el Wiggle Worm, tío? Como supongo que en algún láser, ¿no? No se me ocurre con qué puede ir bien el Wiggle Worm. Necesito, por favor, llaves y bombas. Please. Nunca pido nada, ¿eh? A ver si puedo conseguir la última jeringuilla. Molaría bastante. Vale, corazones... Buena estampada, Javier. Oye. Una llavecita, ¿no? Coño. Una llavecita, por favor. Ni una llave, no te puedo creer, ¿eh? ¿Podría estar ahí? No, no puede estar ahí. Sí, ya la encontré, coño, la secreta. Soy gilipollas, Joke. ¿Cuál le pego a estos, tío? Vale. Coño, qué difícil ha sido, ¿eh? ¿Boms al Kish? Hostia puta. Qué fail. Ah, coño, que disparan. Y me explotan la cara, tío. Es que no puedo disparar así. ¿Cómo peleo así, tío? Voy al lío. Vale. Uh, última jeringuilla. Voy a quitarme... ¿Qué me quito? Voy a quitar mi Festation, ¿eh? Vale, Rage. Tenemos Spoon. Tears Up. ¿Perderé Spoon? No lo pierdo, ¿eh? No pierdo Spoon. ¿Rage que me daba? Velocidad y rango, nada. Cooper Infestation. Ja, ja, ja. Mantengo el Spoon, tío. Y cero llaves. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, hay una... ¿Hay un cofre? En la sala de esta. Igual aquí puede haber una llave, ¿eh? Bueno, al terminarla igual hay una recompensa de llave. Estoy desesperado, ¿eh? Una llave, coño. Aunque sea para entrar a la tienda. Vale. Thank you. ¿Debería entrar a la tienda? ¿Con el poco dinero que tengo? Igual no vale la pena, ¿no? No. No voy a entrar en ningún alazos. ¿Qué me puedo quitar? Me puedo quitar Squeezy. Me puedo quitar Infestation. Y... Poco más. Vámonos. Coño, hay una roca marcada, creo, ¿eh? Creo que hay una roca marcada. Me pareció verla ahí al final. Necesito mejor sinergia para poder matar a Mother, ¿eh? Que si no me va a costar la vida. Y Mother no es precisamente fácil. Ni precisamente ajusta. Libras revelaciones. ¡Uh, el tarro! Me lo quiero llevar, ¿eh? El tarro me gusta porque el tarro se va llenando. Biblia, comidas. Puedo quitar Squeezy, ¿eh? Dog Meat. ¿Y el otro era? Vale. Carne de perro me da. A ver si lo encuentro, tío. Super Rotten Meat. Midnight Snack. Lunch. Dinner. How much? Mira, carne de perro, que no lo veo. Un momento, chicos. Ah, es Dinner. Perdón. Vale, Dinner me daba... Tier Delay, Shot Speed. Pero no merece la pena comprar nada, ¿verdad? El regalo, quizá. Pero el regalo tendría que quitarme, igual que la caja de Pandora. Pam, pim, pam, pim, pam, pipo, pam. Me falta una sinergia, tío. Me falta guadañas o algo así. Con estas lágrimas matar a Mother va a ser bastante jodido. ¿Hay alguna recompensa distinta si eliges no pulsar el botón? Vale, el corazón. Bueno, el tarro mola bastante, ¿vale? Porque se va llenando, como veis. Y cuanto más se llene, como que te da una recompensa diferente. Está guapo, tío. Está muy guapo. Vale, tú quieres bombas, pero no tengo para darte nada realmente a ti. Bobo, asqueroso. ¡Prrr! 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 ¡Ahí va! ¡Coño! Corazón de alma. Corazón dorado. ¿Qué será lo último? ¿Un objeto? Podría ser perfectamente, ¿no? Vale, vamos a buscar la llave. ¡Ay, qué pesadilla de minijuego lo de la llave! De verdad, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué poco me gusta! ¡Qué poco me gusta esto! ¡Pum, pum, 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 pum. Esto llega a un punto ya que... Me agobia, tío. Con hasta hacer es fácil, pero con cualquier otro personaje es asquerosito. Vale, baiteamos y seguimos. Muy pesada, ¿eh? ¡Uh! Vale, que no me... Te lo juro, full concentrado, eh Me concentro como nunca aquí Ufff ¡Ahí te queda, asquerosa! La odio, tío Llave dorada Llave dorada me da el tarro, no... No lo quiero Carriot o Hanged Man? Carriot, ¿no? La cuchillada que pega esto, tío Muerta Vale, me puedo quitar el Squeezie a cambio de... Hostia, es que hay demasiadas recompensas El Tier Delay no estaría mal, ¿no? Pero es lo mismo Squeezie por Tier Delay no vale la pena ¿Podría quitarme Their Options? No, Their Options no Bueno, sí, podría quitar Their Options Porque ahora viene mamá y tampoco es que me haga mucha falta, ¿no? ¿Pero qué me puede llevar? ¿Que me dé daño? Tenemos, eh... Tenemos el Snack Creo que es el Snack, ¿no? Breakfast no me interesa Bueno, en realidad nada es bueno de lo que me está ofreciendo Tenemos el Snack Que si no me equivoco El Midnight Snack te daba... Uno de daño, tío Vale Voy a darme el Midnight Snack Reliquia, no sé cuánto Y este Reliquia está guay, en verdad, eh Más que Infestation, yo creo Bueno, no sé, tío La Reliquia es buen ítem, de verdad, eh Mira, las tres comidas que tengo son daño, ¿no? Porque el Super... El Super... Suplex... Super, perdón No, Super me daba Tier Delay y suerte, es verdad O sea, lo que más me podría quitar es Squeezie A ver Pierdo algo de Tier Delay, pero bueno La Reliquia me da bastante vida Vale Es mucho mejor el Super O podría quitarme directamente esto ¿Sabes? Porque ya las comidas que tengo están guays Menos Super, que me la acabaré quitando seguramente Pero claro, si me quito esto Pierdo los beneficios No puedo, tío Qué putada, eh Me gustaría llevarme el Squeezie Voy a quitarme la Infestation Vale, me ha dolido en el alma, eh Voy a quitarme la Infestation Pero es que todo el daño que me da El... El objeto este de la... De la comida es la hostia Eh, ¿qué tenemos? A ver Ah, una colección de... De un poquito de todo, ¿no? Mira, me ha dado dos Uroboros What the fuck Me ha dado una colección de todo un poco Ah, claro No puedo llevarme esto Bueno, pero he ganado la vida Ajá, la mantengo Ya está, que era la que me importaba Polifemus Ostia, santísima ¿Qué me quito, chavales? Mierda, vale la pena el Polifemus ¿Vale la pena Polifemus? ¿Vale la pena Polifemus? Eh, Forget Me Now Pero no me vale de nada Forget Me Now Es que jodido lo de estar decidiendo, eh Difícil Nah, no, no No me vale Polifemus No lo quiero Está guay O sea, Polifemus está guay Pero prefiero disparar rápido y a 10 de daño Ya tengo 10 de daño Es muchísimo daño Voy a hallarme Forget Me Now Y vamos a reiniciar run, ¿vale? O sea, a reiniciar run Uh, confesionario Esto me da corazones de alma, ¿verdad? Bueno, podría darme algo Me ha dado un corazón de alma, perfecto Otro corazón de alma Ya estaría Vale Vale Y vale Quiero, quiero el corazón pocho ese Esto me gusta mucho Disparos penetrantes Y esto lo voy a abrir Por supuesto que lo voy a abrir Vamos a ver como se multiplican Por dios ¡Cracket Crown Dorada! ¡Madre de Jesús! ¡Cracket Crown Dorada! ¡Vámonos! Podría ser perfectamente uno de los mejores trinkets del juego ¡Cracket Crown Dorada! ¡Wow! ¡Ay! Lo que he hecho rápido sin querer No pasa nada ¡Eh! Aún nos puede salir aquí Mauso en mausoleo Planetario, ¿eh? Nos puede salir aquí el planetario, ¿eh? De hecho, podemos ignorar esta sala del tesoro Para aumentar las probabilidades Y al tirar Forget Me Now ¿Sabes? Tener ya un 41% de probabilidades Cuidado Vamos a ignorar esa sala del tesoro Vale, eh... ¿Cómo hago esto? Ah, vale, así, ¿no? Buenas, heres ¿Y corazón? Cracket Crown Dorado, tío A ver, un momento 14 velocidad de movimiento Casi uno de tier delay Casi tres de daño ¡Wow, tío! Cómo me gusta la Cracket Crown Uno de mis objetos favoritos, ¿eh? ¡Joder! ¿Has visto la trayectoria de esa lágrima? ¿Otro confesionario? ¿Qué cojones? Buenas, heres Madre mía, pero que soy imbécil yo, tío De verdad, ¿eh? Tío, el diseño de este boss está guapísimo De verdad, ¿eh? A mí el diseño de este boss me encanta Vale, vamos a quitarnos Para ganar una vida extra Espérate, ¿ganamos una vida extra? No me interesa nada De lo que me está ofreciendo, ¿eh? Ay, ya la bola 8 que me da una carta Ya está, ahí recupero mi snack Porque me han salido dos confesionarios, tío What? Ay, por Dios De verdad Qué asco de Qué asco de enemigos Madre mía A ver, he visto ahí un restock Una carta dorada El restock Uf A ver, es todo bueno lo que me está dando, ¿eh? Restock es bueno La carta dorada es buena La batería esa es buena No va a llevar nada Voy a terminar de explorar el piso Imagínate que por un casual hay un planetario ¿Qué me quitaría? El squeezy Posiblemente Tenía que chupar Vale, fuck it me now Tendremos ahora un 41% del planetario Ya lo veremos Gracias, reliquia ¿Por qué me cuesta tanto esquivar los ataques triples? Porque soy malo, ¿verdad? Es eso, ¿no? Te lo juro Son los ataques Que más me cuesta esquivar Full malardo, tío Vale Otra Bien ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? Justísimo Ahí no voy a entrar tampoco Que en mausoleo 2 podemos tener 61% probabilidad de planetario Y me pueden dar algo guapo, tío Me pueden dar urano, por ejemplo, ¿no? Aunque para moderme vendría mejor la que me... El que me orbita Que creo que es... ¿Qué se llama? ¿Saturno? Ay, por Dios ¿Cómo hago esto, tío? Vale Dios, qué horror de habitación Madre de Jesús Algo me ha dado y no sé el qué Tío, ¿no os parece mausoleo El piso más asqueroso del puto juego? Te lo juro, ¿eh? O sea, las habitaciones de mausoleo son demenciales ¿Qué hago en mis muertos? Uh, Luke y Penny Nice No hay planetario Bueno, espérate Vamos a matar al tonto este y lo terminamos de explorar Bueno, tontas estas Buenas, ayer Qué poquita esto, ¿no? La percha Midnight snack ¿Qué da más? ¿Squeasy o la percha? Squeasy, ¿no? 5.40 5.90 Uh Me quedo con esto Bueno, reventad el cráneo Si le reventáis el cráneo Os da un desbloqueo ¿Vale? Que es el trinket de La hoja musical, creo O sea, si os sale siren aquí en mausoleo Rompedle el cráneo, ¿vale? O una Joder, genio Chicos Los cofres de piedra Voy a hacerlo Así Cargas para la reliquia Eh, sabes que me da pena Haber dejado el tarro, tío Temperance Diempress Uh, Diempress me va a venir muy bien Nah, no paso Vale No hay planetarios aquí Pero supongo que tendremos un 61, ¿no? Es que yo no sé si al ser Forget Me Now Se acumule la probabilidad No sé si serán 41 o un 61 Estaría bien poder verlo, tío Que en la izquierda Seguramente ahora cuando pongan los mods Que todavía no sé cuándo lo van a hacer Hay algún mod que refleje La probabilidad del planetario Estaría muy bien Estaría muy, muy bien, tío Para poder ver cuánta tienes Porque ahora mismo no tengo claro, ¿eh? Si... Si al ser Forget Me Now Perfecto, gracias Buen piso No puedo odiar más el mausoleo, de verdad No puedo odiarlo más Qué asco de puto piso No lo vi Aquí sí que voy a entrar, ¿vale? Vaya busteito de daño, hermano Ah, feed down Sí Broke moden Comida Vale Lo dejamos otra vez en su sitio Voy a donar Perfecto Me ha dado la suerte Y el pacto de ángeles No me hacía falta Ni lo del trinket Ni lo de... Ay, mujería Ah, claro Porque no voy a por dogma No, no, no Simplemente matar a mamá Al pie y al corazón Y ya estaría, ¿no? Bien, el tío es up Ah No me ha aumentado nada No me ha Pardon O ¿ya estás...? No me ha aumentado nada ... O bien ¡Gracias! Vale Joder, tío, últimamente Se me está yendo La sujeción esta de la silla, tío Y me caigo todo el rato Escúchame, planetarios no hay otra vez ¿De verdad? El planetario son los padres, ¿no? Gracias Ay, perdón Me vendría bien un full health No voy a coger nada Bueno, podría coger, espérate un momento La cabeza de Bob, sí O las arañas Voy a coger las arañas ¿Me puede ser impacto de ángeles? ¿Aquí? ¿En este combate? Así que había como un buco o algo, ¿no? El negativo ¿Quién me quitará el negativo? Nada Vale, no pierdo nada Perfecto Ah, el negativo lo coges porque es un objeto de misión Y no te sustituye nada Perfecto Vaya patrones de ataque, ¿eh? El puto corazón corrupto este ¿Qué palis te mete, coño? Ay, mother No me gusta mother Necesito alguna sinergia de lágrima, tío No sé Holy light Me vendría muy bien un holy light, tío Un holy shot, perdón Sería brutal un holy shot Ahora con cuatro de suerte Holy shot Lágrimas de escudo Tampoco vendría mal Lágrimas de cupido No sé, tío Ahí va Como no me han dado Está guapa la moneda esta, ¿eh? ¿Esto lo desbloqueamos ayer, fue? Creo que sí No sé cuántas veces aparece y desaparece, ¿eh? Igual depende de tu suerte Qué guapa ¿Ya está? No Ahora sí Está muy guay, ¿eh? Por ahí chubis estos de todos los tamaños Qué asco Hijo de bicho Qué imbécil Qué imbécil Joder, con los ojos estos, ¿no? Aquí no me hace falta buscar planetario Porque no hay, ¿verdad? Coño Ah, que tira Brimstone El gordo este Eh, daño He perdido daño, ¿no? Sí Me da más esto Vámonos Vale Vale Este piso y ya Mother Bebes Coño Algo bueno No te puedo creer No te puedo creer O sea, literalmente puedo morirme ahora mismo Con una facilidad terrible Por la puta matemesis Por la puta matemesis Dios santo, tío Uh, perks Voy a llevar perks Vale, espérate Midnight snack Espérate ¿Cuál me cura más? Creo que el dinner, ¿no? El dinner me cura ciertos corazones, creo Sí ¡No! Qué fail, tío Lo he cogido mal Dios Qué liada, tío Me cago en la puta, tío Se me acaba de joder la run En una sola píldora De hecho, podría quitarme ya la... Ostias Joder, ¿cómo hago esto, tío? Nada, me piro Podría quitarme la reliquia Pero claro, ya cogí estas dos cosas Voy a llevarme el... El de los pecados A ver si al menos me da corazones Mierda, tío Vale, me muero Joder, uf Joder, uf Hay que concentrarse, ¿eh? Por favor, dame corazones, tío Dame un full health o algo así Me siento súper intranquilo ahora mismo, ¿eh? Eso me pasa por tomar píldoras cuando no debo ya tomarlas El ansio, tío Te pones a tomar píldoras cuando ya no hace falta Y pum Cagada máxima ¿Corazones? Joder, tío Ah, perfecto ¿Qué son estos bichos, loco? No es un de pincho, no Vale, por favor, dame corazones Tengo cuatro de suerte Range down A ver si me puedo curar aquí Disparo por si aparece una mosca Porque creo que puede aparecer una mosca, ¿no? Por favor, tío Dame corazones Gracias Medio Me dio corazón, tío Por favor Shit Vale, ahí no puedo hacer nada, supongo Joder ¿Esto cómo lo hago, tíos? Vale, así, ¿no? Something's wrong no vale para nada The devil tampoco Qué tensión Por favor, no me hagas entrar al boss Con esta vida Deja curármela De alguna manera Mierda, puta Tío, ha sido tremendamente injusto, ¿eh? Lo de matemesis Me da un corazón aquí Algo me ha dado No sé el qué Ni cómo Ni por qué Corazones Vale Vale, la seta negra Y las lágrimas Las lágrimas de escudo Son muy buenas Hombre, la seta negra A ver, no recuerdo muy bien Lo que hace Wavy cap Cada vez que lo usas Te da Tears up Y velocidad Ah, este es el que te vas volviendo como Como drogado O algo así Voy a llarme el dinner Así me curo, ¿vale? Y el snack Ya, tío Da igual Tenía que coger esas dos cosas, chicos 100% Para curarme De hecho, voy a buscar curarme un poco más Mierda, ¿para qué vuelvo a entrar aquí? Soy imbécil Tenía que curarme De alguna manera Vale, además tenemos perks Espérate Que puedo quitarme ya la reliquia Dinner me da esto ¿Y esto qué me da? Midnight snack Suerte Nada, prefiero el dock El dinner Ah, bueno Y me quito esto No, no, no No puedo quitarme eso Vale, tengo perks Lo cual me va a hacer mitigar bastante daño Y me faltan solo tres corazones Bueno, podría haber sido peor, ¿no? Hemos estado Hemos estado esto De morir Ah, que perks no funciona ¿Cómo? ¿Por qué perks no funciona? Me acabé de quitar un corazón entero, ¿no? Ah, el de la mosca Vale, es verdad El podrido Cierda Me ha quitado el corazón podrido Claro, es verdad Tío, esquivar esto es muy difícil Bueno, claro, es difícil si estás encerrado No No me dio tiempo a escapar, tío Qué va, tío Creo que voy a odiar profundamente a Mother siempre, tío No sé cuánta vida tiene Cierda Cierda Este ataque es el que más me jode Este, tío Este ataque es el que más daño me hace Vale, es muerta Dios, cómo la odio Cómo odio este boss Cómo odio este boss Es increíble, tío Cómo la odio Dice back Saco de dados Bueno, uff Intensa la batalla Si no es por perks Estamos muertos, eh Si no es por perks Perdemos Porque ese ataque Se pone a girar Y tira gusanillos, tío Es súper difícil de esquivar Porque hay muy poco margen ¿Sabes? Para dodgear Esto con The Lost Tiene que ser horroroso, tío Hemos estado a punto de morir Por hematemesis Lo hemos arreglado un poco En fin, tío Qué suerte Qué suerte Espero que os haya gustado la run Nos vemos Chaito 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 Chaito